En este video te voy a compartir una conferencia que impartí en la Universidad Autónoma de Baja California donde hablamos sobre los dividendos en la bolsa de valores y vamos a aprender de todo, desde que son, quien los define, como se calculan que razones financieras debes usar para analizarlos y yo recomiendo invertir en dividendos, te voy a decir las cosas como son te voy a revelar la verdad, lo que nadie te dice por invertir en dividendos ten cuidado porque te puede estar afectando, te puede estar beneficiando de algo muy importante sin saberlo, así que quédate hasta el final del video para entender el detalle de que estoy hablando, ¡comenzamos! Hola inversionistas, ¿cómo están? Yo soy Omar y bienvenidos al canal de Educación Financiera vámonos directo a este fragmento que les grabé de una conferencia que impartí sobre los dividendos, ¡vámonos! Primero que nada, buenas noches, saludar a todos por aquí veo algunos nombres y caras conocidas, entonces me da mucho gusto me hubieran unir, vamos a hacer esta plática lo más ameno posible para que veamos un tema muy interesante que muchas veces no conocemos a detalle entonces, ¿qué es un dividendo? De manera sencilla es una distribución de una parte de las ganancias de una empresa que se le da a los accionistas, a los inversionistas entonces, si tú tienes acciones de un negocio y ese negocio decide pagar dividendo probablemente te den un poco de dinero o te van a dar otra cosa que ahorita vamos a ver qué tipos de dividendos hay pero el dividendo te lo pueden dar de manera mensual, de manera trimestral, de manera anual cada empresa lo va a definir y va a ser diferente esos son periodos bastante comunes trimestral y anual son los más populares ese dividendo lo determina un consejo se llama el consejo de administración entonces, imagínense que son las personas que dirigen a la empresa es un grupo, puede ser de 5 a 21 personas que se va a poner a votar para ver si hay un dividendo o no y cuánto dinero van a dar una vez que se ponen de acuerdo, bueno, dicen vamos a dar tanta cantidad de dividendo entre tantas personas, te va a tocar de tanto número a cada quien esto lo vamos a hacer con un ejemplo para que quede más claro pero en los dividendos es bien importante entender tres fechas la primera se conoce como fecha de cierre de registro en inglés le dicen record date básicamente ese va a ser el día donde seleccionan a las personas que van a ser elegibles para recibir el dividendo entonces, si tú tenías acciones ese día te van a dar el dividendo en el siguiente periodo hay que tener cuidado porque hay un truco dicen que es en una fecha pero realmente tú tienes que comprar la acción dos días antes así es como funciona el mercado entonces, si por ejemplo te dicen que hoy 28 de octubre van a dar el dividendo si tienes acciones tú la tendrías que comprar dos días antes o sea, el 26 ahorita con el ejemplo va a quedar más claro pero esa es la fecha número uno importante fecha de cierre de registro luego está otra que se llama fecha ex dividendo o en inglés ex dividend date y básicamente este es el momento donde las acciones van a empezar a cotizar descontando ese dividendo porque ahorita lo vamos a ver también pero cuando te pagan un dividendo eso se descuenta del precio de la acción entonces una vez que llegue la fecha ex dividendo la acción va a valer menos porque van a haber descontado ese flujo efectivo que va a salir en la forma de dividendo usualmente esta fecha es un día antes de la fecha de cierre de registro entonces ahorita decíamos la fecha de cierre de registro es el 28 de octubre entonces la fecha ex dividendo es un día antes sería el 27 de octubre tienen que ser días hábiles si estamos hablando a lo mejor en un lunes la fecha de ex dividendo sería hasta el viernes la semana anterior porque es un día antes con tal sábados y domingos o días festivos luego está la tercera fecha que también es muy relevante y es la fecha de pago esa es bien sencilla es simplemente cuando te van a pagar el dividendo usualmente puede ser una semana después de la fecha de registro pero ahora sí que cada empresa lo define puede ser dos semanas tres semanas cada quien lo va a definir el plazo más común es una semana entonces a lo mejor ahorita escuchan esto y dicen no entiendo nada pero vamos a verlo con un ejemplo real para que vean exactamente cómo funciona está bien fácil imagínense que el consejo de administración de una empresa decide pagar un millón de pesos en dividendos a sus accionistas y esa empresa tiene un millón de acciones eso quiere decir que por cada acción que tú tengas te van a pagar un peso entonces si tuvieras mil acciones te pagarían mil pesos entonces el consejo define estas tres fechas fecha de cierre de registro imagínense que la ponen el miércoles 4 de noviembre esto quiere decir que tú dos días antes tienes que comprar las acciones para ser acreedor de ese dividendo entonces si estamos diciendo que es el 4 de noviembre tú las debes comprar el 2 de noviembre que sería un lunes pero si es días festivos se tienen que ajustar ahí luego la fecha ex dividendo que les decía que es nada más un día antes de la fecha de cierre de registro entonces fecha de cierre de registro era el 4 de noviembre fecha ex dividendo pues el 3 de noviembre muy fácil nada más le restas un día martes 3 de noviembre en este momento ya puedes vender tu acción y de todas formas te van a pagar el dividendo acuérdense que la definición de la fecha ex dividendo es que ahí la acción ya cotiza sin el dividendo pero si tú ya la vendes en dos días se registra también te van a pagar el dividendo está medio complicado a simple vista pero realmente es muy fácil una vez que lo aplicas es lo mismo para cualquier empresa y la fecha de pago imagínense que la pusieron el 12 de noviembre una semana más entonces ¿por qué pagan dividendos las empresas? tal vez se pregunten ¿para qué dan dinero? o sea ¿por qué mejor no lo reinvierten? número uno las empresas reparten dividendos para mantener contentos a los inversionistas a fin de cuentas recuerden que los inversionistas son los dueños de la empresa realmente ellos tienen partes de la empresa son los dueños y hay que mantenerlos contentos entonces el dividendo simplemente ahí te va un poquito de dinero de lo que tu negocio está generando actualmente eso se ve como algo bueno a los inversionistas les gusta recibir dividendos aquí no ¿verdad? que le den dinero entonces en algunos países también hay ciertos beneficios fiscales o sea pagar menos impuestos por lo cual puede ser un instrumento atractivo por otro lado si te están pagando un dividendo puede significar que la empresa no sabe qué hacer con ese dinero no saben qué reinvertirlo tal vez no tiene proyectos y eso puede ser una mala señal entonces dice bueno no tengo nada que hacer pues te lo voy a dar a ti como inversionista aguas porque eso puede afectar el crecimiento de un negocio en el futuro porque ya no va a haber dinero para reinvertir básicamente es un panorama general de qué son los dividendos hola ¿qué tal Omar? buenas noches muchas gracias una disculpa Nayeli adelante la siguiente pregunta buenas noches ¿cómo estás? buenas noches soy Javier de la Universidad Autónoma de Campeche mucho gusto y un saludo bueno gracias por esa introducción para ese panorama para aquí todas las personas que estamos para hablar al tema la siguiente pregunta sería si nos puedes platicar ¿quiénes se pueden hacer acreedores de los dividendos? claro que sí mira usualmente lo más común es que cualquier inversionista que posea acciones de la empresa que paga el dividendo va a ser acreedor al mismo entonces es muy raro que haya una excepción usualmente si tú tienes una acción de esa empresa y paga dividendo te va a tocar que te depositen bastante sencillo cualquier accionista va a ser acreedor al dividendo ok bueno muchas gracias por la respuesta y la siguiente pregunta que tenemos es ¿cómo se pagan los dividendos? ¿qué tipos de dividendos existen? ok aquí se va a poner bueno porque si hay bastantes tipos de dividendos el más común es un dividendo en efectivo te van a dar dinero que se deposita a tu cuenta en la casa de bolsa en el broker que tengas como les decía cada tres meses una vez al año ahí lo vas a ver depositado ese es el más común el dividendo regular en efectivo luego está uno que se llama dividendo especial y este también es en efectivo pero es un pago en una sola exhibición solo una vez te lo van a dar el otro es recurrente como les digo cada tres meses una vez al año este es nada más en una ocasión especial puede ser que hubo un trimestre donde a la empresa le fue muy bien tuvo un dinero excedente que sigue repartirlo solo en esa ocasión puede ser que la empresa vendió un activo tenía ese dinero y lo repartió entonces se considera se llama dividendo especial y es meramente en efectivo en una sola ocasión luego está el dividendo en acciones muchas veces en vez de darte efectivo te van a dar acciones o partes de acciones para que tú las puedas tener entonces ese también es sencillo y también se usa bastante y a ti te van a dar un dividendo cuyo valor es menor a lo que vale la acción muchas veces lo que hacen es que la venden y te dan el efectivo si sí te alcanza para recibir acciones entonces te dan las acciones es otra manera de recompensar al inversionista hay otro que se llama dividendo de propiedad esta la verdad no es tan común pero te pueden dar lo que se llama acciones de una empresa subsidiaria una empresa subsidiaria básicamente es imagínate que tienes la empresa 1 que es accionista de una segunda empresa tiene acciones de otro negocio pero menos del 50% menos de la mitad de las acciones son de la primera empresa eso quiere decir que no tiene posición mayoritaria y se le conoce como empresa subsidiaria entonces muchas veces te pueden dar acciones de esa segunda empresa que no tiene el control absoluto o puede ser incluso un activo físico puede ser maquinaria equipo bienes inmuebles lo que hacen es que evalúan el precio de mercado y eso lo divide entre los inversionistas realmente esto no es tan común porque es algo complicado y si tienes posiciones pequeñas como le haces si tienes un carro si tienes una maquinaria como lo divides entre todos no es fácil y por eso no se usa tanto un tipo de dividendo que es interesante conocer dividendo de propiedad luego hay otro que se llama dividendo script este es básicamente un cupón un vale que dice ahorita no te vamos a dar nada pero en el futuro si y esto lo pueden usar las empresas cuando te quieren recompensar pero necesitan el efectivo en este momento no te lo pueden dar entonces te dicen aquí está este cupón que en el futuro tú lo puedes cambiar ya sea por efectivo por acciones los términos lo define cada empresa pero es en un plazo a futuro no es ahorita entonces es mejor que te den eso a que no te den nada el inversionista se queda contento y la empresa retiene ese dinero para poder invertirlo si tiene un proyecto urgente tampoco es muy común así se puede usar este último a mí no me gusta mucho pero es el dividendo de liquidación básicamente aquí te van a regresar el capital que tú invertiste ya no son las ganancias entonces ahorita que definíamos el dividendo estamos hablando que era una parte de las ganancias de la empresa el dividendo de liquidación es regresarte tu capital ¿por qué puede pasar esto? tal vez la empresa liquidó una unidad de negocio que tenía y ese capital lo regresa a los inversionistas o en el peor de los casos tal vez la empresa está a punto de ir a la bancarrota está liquidando sus activos y ahora sí que se reparten lo que queda entre los inversionistas entonces yo espero y nunca reciban un dividendo de liquidación porque probablemente no sea una buena señal esos son los tipos de viviendo más comunes que conozco muchísimas gracias Omar bueno ya ya nos platicaste más o menos qué son quiénes pueden ser acreedores de ellos y cuáles son sus tipos ahora y en que entremos si nos podrías decir cómo es que estos dividendos se calculan claro que sí con mucho gusto y eso está muy interesante como les platicaba ahorita el consejo de administración es el que define cuánto dividendo se va a dar es todo parte de ahí poner a pensar oye cuánto vamos a dar de dividendo entonces para eso tienen que ver cuánto ganaron cuánto hubo de ganancias cuánto de esas ganancias están dispuestos a darle a los inversionistas entonces vamos a verlo con un ejemplo imagínense que esta empresa teórica tuvo 10 millones de pesos en ganancias el consejo decidió dar un millón de pesos en dividendo entonces esta empresa imagínense que tiene un millón de acciones van a dar un millón de pesos esto es lo que estamos viendo ahorita que por cada acción te van a dar un peso tienes mil acciones te van a dar mil pesos entonces hay métricas muy importantes al dividendo ahí está calculado es bien fácil lo define el consejo el consejo dijo damos un millón ese es el dividendo nada más se divide entre el número de acciones pero si son un millón de acciones pues se toca un peso por acción bien fácil pero hay métricas que es importante conocer a la hora de ver los dividendos son varias les voy a decir la primera que se llama razón de pago de dividendo yo la conozco más en inglés como dividend payout ratio eso es algo bien común que van a ver cuando están analizando una acción le sale un porcentaje muchos piensan oye es que está pagando 7% de dividendo eso es teóricamente cierto pero no tanto y vamos a ver por qué qué quiere decir la razón de pago de dividendo es el porcentaje de las ganancias que tuvo la empresa que está pagando en dividendos vamos a verlo con un ejemplo real estábamos viendo que la empresa que estábamos explicando tenía 10 millones de pesos en ganancias y un dividendo de un millón entonces cómo calculas esto simplemente vas a dividir lo que te van a pagar en dividendos que es un millón entre lo que ganó que son 10 millones entonces divides un millón entre 10 millones te va a dar 10% eso quiere decir que la razón de pago de dividendo es de 10% con palabras más fáciles la empresa te está pagando el 10% de lo que gana en dividendos lo cual es algo muy sano valores para esta métrica a mí me gusta que esté entre 35 y 55% de las utilidades 10% es muy poquito y ponganse tengan mucho cuidado porque si ustedes ven una empresa que tiene una razón de pago de dividendo mayor al 100% quiere decir que la empresa está pagando más de lo que gana en dividendos y a la larga eso no es sustentable se va a quedar sin dinero se va a tener que endeudar para darles el dividendo que es mayor a lo que gana porque están ganando menos entonces es una bandera roja ahí tengan cuidado si ven algo así 35-55% está razonable a veces lo van a ver más alto 80% y ahí hay que ver por qué muy probablemente en el futuro lo tengan que recortar no es posible dar tanto dinero porque luego como invierten se quedan sin dinero para invertir entonces esa es la métrica número uno vamos a ver otra que me gusta mucho que se llama en español rentabilidad por dividendo en inglés la van a ver como dividend yield este es el porcentaje que estábamos viendo ahorita entonces cómo se calcula es el precio de la acción comparado con el dividendo que paga entonces imagínense una acción que vale 50 pesos y les va a dar un dividendo de un peso por acción para calcular este porcentaje nada más es una división lo que te dan de dividendo entre el precio de la acción entonces en este caso es uno que es lo que te van a dar de dividendo entre 50 que es lo que vale la acción uno entre 50 te va a dar 2% entonces la rentabilidad por dividendo es del 2% ese es el dividend yield y es el que ustedes van a ver cuando buscan una acción en google desaparece la gráfica y unos datos ahí aparece dividend yield ese es el porcentaje que sale entonces aquí si está diciendo que te van a dar el 2% de lo que tú inviertas en ese momento que son 50 pesos y te van a dar un dividendo de un peso es el 2% pero ahora imagínense que ustedes esa acción ahorita vale 50 la compraron hace varios años a mitad de precio a lo mejor hace varios años valía 25 estaba más barata pero ahora está dando ese mismo dividendo de un peso por acción es como calculas tu dividend yield es nada más 25 es el 1 entre 25 que ahora te va a dar 4% entonces fíjate como una persona puede ganar 4% otra persona está ganando 2% pero sigue siendo el mismo dividendo el dividendo es nada más un peso por acción entonces lo que define cuánto ganas es el precio que tú pagas el precio o la ganancia que te van a repartir mientras menos pagues mayor va a ser tu porcentaje que recibes de ganancia entonces usualmente cuando compras acciones las tienes por muchos años ese porcentaje de viviendo que te van repartiendo es mayor por eso hay muchas historias que dicen que Warren Buffett recibe cientos de millones de dólares de viviendos de Coca-Cola pero es que cuando las compró hace muchísimos años pues la acción valía mucho menos te pones a calcular el porcentaje que recibe pues puede parecer algo absurdo no sé cuánto será pero es más de 10% o 20% eso es algo que nosotros no podemos encontrar en una acción que compremos hoy es muy difícil ya un dividendo de más del 5% 7-8% ya es bastante alto entonces hay que tener cuidado ahí pero básicamente esa es la idea tú lo puedes calcular viendo cuánto te ande dividiendo cuánto cuesta la acción y listo está bastante sencillo y hay diferentes y hay diferentes ratios que nosotros nos podemos guiar para calcular los dividendos y en nuestra siguiente pregunta ¿debemos tener una cantidad mínima de acciones para ser acreedores de dividendos? no o que tengan una realmente con una acción bastan ya te van a pagar tu dividendo correspondiente ok perfecto bueno ya nos estabas comentando hace ratito que ya entraste a profundidad pero nos comentabas que la junta directiva es la que por decirlo así toma la decisión de pagar los dividendos aparte de esta ¿hay algún otro órgano dentro de la empresa quien toma esa decisión en conjunto? mira realmente al final de cuentas el que va a decidir es el que tiene el control de la empresa entonces en la mayoría de las empresas públicas que cotizan en la bolsa existe el consejo de administración el consejo de administración está formado por los mismos inversionistas los que tienen grandes posiciones tienen un asiento en el consejo pero muchas veces a lo mejor está el dueño si tiene una gran posición de acciones pues ahí va a estar también invitan a consejeros que tienen que ser personas de otra institución que no es esa empresa que no tiene que ver con esa empresa que usualmente es un número impar y esto es bien importante porque imagínense que fueran cuatro luego dos dicen que sí dos dicen que no ¿y ahora qué hacemos? no funciona bien pero ya si son cinco un número impar siempre va a haber una mayoría quieras o no siempre va a haber una mayoría y así se toman decisiones más fácil pero es bien concreto o sea realmente es usualmente nada más el consejo el que va a decidir y si no es el que esté más arriba en el mando pero en la bolsa acá siempre hay un consejo y por ejemplo ¿qué es lo que sucede o en qué ocasiones se puede decidir o si sí se puede decidir que no se repartan los dividendos? mira por ejemplo el dividendo lo pagan empresas que ya son muy grandes que no crecen mucho tienen ganancias estables ya realmente no hay mucho más que hacer o sea empresas enormes por ejemplo un Coca-Cola un AT&T empresas que ya son enormes van a pagar el dividendo pero cuando tú estás invirtiendo en una empresa en crecimiento no tiene que ser una empresa chica puede ser una empresa grande por ejemplo un Tesla un Facebook ellos no pagan dividendos porque tú tienes dos opciones cuando tienes una empresa o reinviertes el dinero que ganas para crecer la empresa o se lo has de vuelta a tus inversionistas o una proporción de ambas entonces las empresas que tienen mucho crecimiento a futuro lo que ellos quieren es capital y muchas veces hasta venden sus acciones para recabar más capital entonces ellos no reparten el dividendo porque mejor lo reinvierten en la empresa saben que ese dinero te va a generar mejores rendimientos que lo que te harían con dividendos por otro lado las empresas grandes que te pagan un dividendo es porque ya no pueden crecer mucho y aunque ese dinero lo reinvirtieran probablemente la rentabilidad no sería tan buena entonces que dicen bueno pues ya no hay crecimiento entonces lo vamos a dar como dividendo ese sería un ejemplo donde no recibes el dividendo cuando la empresa está creciendo otro ejemplo a lo mejor una empresa que sí paga dividendos pero tuvo un mal año imagínense ahorita los cruceros por ejemplo Carnival Cruise Land que yo invierto ahí los casinos Wind Resorts etcétera la están pasando duro por la pandemia o sea ya no están vendiendo lo que vendían en el año pasado porque las personas ya no van no van a los cruceros no van a los hoteles a los casinos entonces venden menos esos negocios ya no tenían tanto crecimiento ya no tienen tanto crecimiento por lo tanto antes pagaban un dividendo porque si eran rentables tenían buenas ganancias el dividendo estaba bastante atractivo ahora con la pandemia como ya no venden ya no hay ganancias y si no hay ganancias ¿qué hacen? pues cortamos el dividendo entonces los cruceros y los casinos Carnival y Wind los que les menciono ahorita no están pagando dividendo lo recortaron es un ejemplo de una empresa que sí pagaba dividendos pero ya no lo hace por la situación actual ahora esto quiere decir que ya nunca va a pagar no a lo mejor en el futuro se recuperan y vuelven a pagar el dividendo eso es lo más lógico que pase la otra es que no se recuperen desaparezcan y pues ya nunca van a pagar dividendos ok bueno hace tiempo leí en un artículo por Ricardo González en el blog Mercados Financieros que decía lo siguiente el importe el importe de los dividendos se descuenta de la cotización del valor que los reparten es decir si por ejemplo se posee una cotizada cuyo precio de mercado es 50 euros y esa misma cotizada reparte un dividendo de un euro por acción el valor de dicha cotizada automáticamente desciende a 49 euros el punto de vista del autor sobre la inversión con base del dividendo es que es un mal negocio para el inversionista no obstante ¿cuál es el punto de vista de usted? y pues primero eso es totalmente cierto es la realidad lo que te reparten dividendo se descuenta el precio de la acción eso ya está programado en la misma bolsa no hay opción entonces y por eso habíamos las fechas del ex-dividend date y todo eso es cuando se recorta eso entonces si analizamos esto vemos que realmente nosotros no tenemos una ganancia invertir en una empresa que nos pague dividendos este es el ejemplo que mencionaba vale 50 euros paga un dividendo de un euro entonces ahora tienes un euro en efectivo y una acción que vale 49 ahora en la realidad es que a lo mejor esto no lo vas a ver tú tal cual porque hay volatilidad en la bolsa a lo mejor tú compras una acción que paga un dividendo te paga el dividendo ese día y luego la acción todavía sube más pero eso es porque la bolsa subió o sea porque los inversionistas quisieron comprar más acciones pero realmente si hubo un ajuste ahí en el precio vale menos de lo que valía antes que para el dividendo entonces dicho esto ¿qué opino yo? ¿es una estafa? pues no realmente no es una estafa pero si es importante entender cómo funciona porque esto si es un yo creo que un mito de la bolsa muchos dicen voy a invertir en empresas que paguen dividendos porque qué padre aparte de ganar por la plusvalía voy recibiendo dinero pero no conocen esto entonces es un dato bien importante para tomar mejores decisiones lo que si es importante entender es que cuando tú analizas la gráfica histórica del precio de una acción imagínense que se meten a Yahoo Finance Morningstar.com abren la gráfica y ahí les sale el rendimiento de cómo se ha comportado el precio de la acción esas gráficas no incluyen el dividendo entonces si una empresa paga dividendos de 5% al año me va a parecer que la acción puede estar bajando ese 5% pero no se incluye el dividendo entonces tienes que tener cuidado cuando compares dos empresas y digas a ver cuál subió más en los últimos 5 años es que si hay un dividendo ahí porque lo tienes que tomar en cuenta es un rendimiento extra a lo que te aparece en esas gráficas entonces yo personalmente no me gusta mucho invertir en dividendos es algo en lo que no me fijo porque ya vimos que realmente no hay una ganancia ahí entonces mi sugerencia es los dividendos te pueden servir si lo que quieres es un flujo de efectivo constante es lo único que logras que te den un depósito cada cierto tiempo entonces imagínate a lo mejor que vas a llegar a la edad de la jubilación y si eso es que yo quiero que me llegue un depósito mensual trimestral cada cierto tiempo para vivir de eso ahí se hace sentido comprar acciones que paguen dividendos para vivir del dividendo esa es una opción realmente tú también podrías tener acciones que no pagan dividendos y nada más vas vendiendo unas pocas las que necesites para conseguir el dinero que necesitas entonces pues bueno muchos así lo hacen a mí no se me hace muy muy atractivo pero pues tampoco es nada descabellado o sea si te dan un dividendo nada sé consciente de que se descuenta el precio de la acción pero si te está gustando este video por favor ayúdame con un me gusta para que el algoritmo de YouTube se lo muestre a más personas y te enteren de la realidad por invertir en dividendos en la bolsa ok entonces creo que podemos considerar la parte fundamental de esto es saber qué es lo que queremos con nuestra inversión y creo que es algo muy importante desde el inicio saber qué es lo que queremos si queremos únicamente el flujo constante que usted mencionaba o tener rendimientos por medio del trade aquí se me ocurre otra cosa perdón déjame te menciono uno más que esto también es importante los viviendos te pueden servir cuando hay una caída en la bolsa muy larga imagínese que viene una caída de 2-3 años y las acciones van bajando constantemente van bajando tú lo que quieres es recibir algo de dinero no vender tus acciones porque están bajando están más baratas no las quieres vender baratos espérate que para nada en la bolsa es bien fácil compras barato y vendes caro entonces están bajando y dices no no quiero vender pero necesito dinero a lo mejor ahí tendría sentido comprar acciones que paguen dividendos o crees que la bolsa va a estar cayendo para que tú vayas recibiendo algo de efectivo sin tener que vender yo creo que ahí sí haría bastante sentido hacerlo ok entonces tenemos para retomar la conclusión de esta pregunta conviene para nosotros invertir en dividendo si queremos flujos constantes para evitar el impacto de la caída de la bolsa y bueno tener en cuenta nuestro horizonte de inversión que es lo que queremos hacer ok pasamos a la siguiente pregunta bueno creo que esta pregunta quizás te suene o te haga un poquito de ruido ya que nos comentas que tú en lo personal no invertirías en dividendos pese a esto con base a su experiencia ¿cuál ha sido la mejor decisión que ha tomado para obtener altos dividendos? esa es una muy buena pregunta mira vamos a partir de que cuando tú inviertes en algo que paga dividendos tienes que tener cuidado no debes buscar altos dividendos puede ser peligroso de hecho un dividendo muy alto puede llegar a ser malo y ahorita vamos a ver por qué pero si yo quisiera porque quiero el flujo constante buscar empresas con dividendos esto sería lo que haría les voy a dar muchos parámetros concretos que buscaré en un negocio para considerarlo bueno entonces ahorita estamos viendo la razón de pago de dividendo yo les decía que esté entre 35 y 55 por ciento de las utilidades o en otras palabras que paguen el 35 a 55 por ciento de lo que ganan en dividendo eso está bastante sano entonces yo primero buscaría que ese número tenga ese rango yo buscaría que la empresa que voy a comprar haya tenido ganancias constantes en los últimos 10 años o si no encuentro la información de los últimos 10 años bueno pues un periodo largo 5, 6, 7 años no es muy conveniente agarrar una empresa que a lo mejor nada más tiene un año pagando dividendos no hay más historial no sabes si te va a pagar el siguiente año entonces mi sugerencia sería que haya pagado dividendos por muchos años preferencia mínimo 10 años tienen que ser empresas grandes bien constituidas otro punto que las ganancias de ese negocio crezcan más o menos entre un 5 y 15 por ciento cada año ¿por qué? porque así te van a seguir pagando el dividendo y lo van a poder estar aumentando cada año suerte que lo que tú buscas es que te den dividendo y luego que el siguiente año te den más dividendo y así que se la lleven constantemente porque si no llega la inflación y eso se va consumiendo tus rendimientos entonces si te van subiendo el dividendo vences la inflación y a lo mejor hasta ganas un poco más de dinero otro punto que generen un flujo de efectivo positivo ¿qué quiere decir esto? que les vaya sobrando dinero a partir de finalizar cada año que gasten menos de lo que ganan para que les sobre dinero y te puedan seguir pagando el dividendo ¿qué pasa si vemos una empresa con un flujo de efectivo negativo? porque cada año se están quedando sin dinero eventualmente se les puede acabar y ya no te van a poder pagar el dividendo entonces tienen que tener un flujo de efectivo positivo para que si te lo paguen constantemente evita compañías con mucha deuda con respecto a su equity el equity es nada más activos menos pasivos entonces hay una fórmula muy sencilla que es dividir la deuda de la empresa entre activos menos pasivos y ese número va a ser menor a 2 si tú encuentras esa división que te da más que 2 puede ser que la empresa está muy endeudada hay que tener cuidado porque eso puede ser peligroso busca empresas que han aumentado el pago de su dividendo año con año por lo menos en los últimos 5 años te va a dar certeza que si quieres para si que altos dividendos tengas una empresa que cada año te lo va a estar subiendo entonces ten cuidado con eso porque ahorita les mencionaba eso de que altos dividendos puede ser algo peligroso porque muchas veces lo que pasa es que en la bolsa hay una caída muy grande imagínense justamente la empresa de los cruceros que les mencionaba ahorita esa empresa pagaba un dividendo bastante sano andaba como en 5% antes de que viniera la pandemia la acción por ejemplo la de Carnival costaba unos 50 dólares más o menos paga 5% de dividendo 50 dólares estaba bastante bien pero luego ¿qué pasó? se vino la pandemia y el precio de la acción bajó de 50 por decir algo 10, 15 dólares o sea se redujo un 70, 60% ¿qué pasó con el dividendo? al hacer el cálculo el dividendo que se pagaba era el mismo no veo el número ahorita no lo tengo a la mano pero imagínense pagaba un dólar por acción por decir algo entonces pagaba un dólar por acción y la acción valía 50 haciendo el cálculo ¿qué vendría haciendo? vendría haciendo un dólar 50 ahora pues ahora me dan los números es como 5% entonces cuando el precio baja un 70% baja 15 dólares tú vuelves a calcular ese porcentaje revisando un dólar de dividendo contra los 15 que vale el dividendo puede parecer exagerado es mucho más que lo que era antes pero realmente lo que pasa ahí es que luego la empresa ya no tuvo ansias porque ya no estaba vendiendo y cortaron el dividendo entonces cuando tú ves un dividendo muy alto es que checar que no hubo una gran caída en la bolsa porque agua si ese número se ve bueno se ve atractivo puede ser engañoso y puede que eventualmente lo quiten entonces yo te diría si ves un dividendo muy alto ya más de 7-8% analiza eso si no hubo una gran caída si no la hubo a lo mejor está bastante decente analiza el payout ratio que es el que les mencionaba al principio qué porcentaje de la utilidad están pagando si es más del 100% lo mismo no lo van a poder sustentar lo tienen que cortar si anda entre el 35-55% a lo mejor encontraste un tesoro realmente me dices para comprar porque es complicado encontrar algo así en la bolsa más consejos cuando compras una empresa no solo te fijas en el dividendo sino en qué sector está este negocio busca que sea un sector con crecimiento trata de evitar en algo que se vea atractivo pero que esté en decadencia por ejemplo los centros comerciales imagínese una empresa como la de Sears hace algunos años se veía bastante bien tenían muchas cosas entradas al mall se veía muy padre la tienda ahorita ya está en bancarrota eso es un sector en decadencia todo lo que es retail centros comerciales etcétera hay que tener cuidado usualmente esos negocios pagaban buenos dividendos pero si tú te metes a un sector que te da un dividendo atractivo que es un mal sector eventualmente a la empresa le va a empezar a ir mal y puede llegar a quebrar entonces ahí te quedas sin dividendo te quedas sin lo que pagaste por la acción porque una empresa que quiebra ya no vale nada entonces tú pierdes tu dinero tenés mucho cuidado con eso si les gustan los dividendos realmente hay un término conocido como dividend aristocrat era como aristócrata de los dividendos algo así es en español básicamente estas son empresas que han incrementado sus dividendos año con año durante los últimos 25 años cada año durante 25 años subían el dividendo constantemente entonces para que se den una idea hay un índice que mide a las 500 empresas más grandes de la bolsa de Estados Unidos el famoso S&P 500 porque muchos de ustedes ya lo han de conocer de esas 500 empresas 64 ahorita en 2020 por lo menos cuando consulté el dato eran aristocrat dividend 64 empresas dividend aristocrat entonces hay buenas opciones o sea realmente es más del 10% de las 500 más grandes que han incrementado su viviendo año con año por 25 años un ejemplo tal vez AT&T y esto no es recomendación bueno no la van a comprar por eso pero AT&T paga un dividendo muy bueno que es como el 7% de lo que vale ahorita está bastante atractivo pero luego te pones a ver el precio y ves que en 5 años no ha hecho nada no se mueve entonces ya tienes que evaluar si vale la pena ese 7% o buscas un poco más de rendimientos yo creo que son consejos muy sólidos son muchas cosas pero si tú aplicas todo esto puedes elegir buenas empresas que más que pagar altos dividendos van a pagar dividendos razonables que van a ser constantes y crecientes con un poco riesgo de perder dinero porque la acción quiera la empresa desaparezca gracias por los consejos son son muchos y creo que son objetivos para poder conocer y darnos una introducción a todo el mundo de los dividendos y realmente ahorita nos mencionaba algo muy importante que eran así por ejemplo al acceder a los dividendos internacionales y bueno no sé si usted tenga algún conocimiento o nos puede guiar un poco sobre los impuestos cómo es eso los impuestos sobre los dividendos nos afecta directamente o no no los perjudican esa es una muy buena pregunta y es algo que he preguntado hasta alcanzando a contadores he hecho múltiples entrevistas les he preguntado qué onda con los dividendos tengo una respuesta concreta lo que me dijeron los contadores y ahí tengo varios videos en vivo donde nos comentan esto es que depende la ley de México dice que tú debes pagar un 10% por lo que ganes de dividendo y de ganancias de capital en brokers mexicanos si tú estás usando un broker llámese de Bursanet Cuspid GBM cualquiera de las más de 30 casas de bolsa que existen en México no más pagas 10% sobre tus ganancias de capital luego 10% sobre los dividendos de empresas mexicanas es bien importante entre empresas mexicanas nada más 10% pero y hago hasta aquí está el truco si tú compras acciones del SIC como usted ha mencionado ahorita tema internacional de cotizaciones empresas imagínate de Estados Unidos aquí te van a hacer una retención del 30% del dividendo en Estados Unidos y luego va a llegar a México el 70% restante sobre ese 70% te van a cobrar el 10% entonces en total tú estás pagando 37% del dividendo al gobierno se te va un tercio más de un tercio en impuestos contrario al 10% que pagarías si compras una acción mexicana ¿eso es el fin del mundo? no porque hay una solución hay un formato que se llama W-8BEN tú lo llenas con el broker mexicano le dices yo quiero llenar este formato para no pagar doble tributación no quiero pagar impuestos de mi dividendo en Estados Unidos en México nada más quiero pagarlo en México si haces esa forma te quitan el 30% de retención en Estados Unidos llega a México ya no haces el 10% pero también otro truco esa forma si tú usas un broker como GBM o un broker cuesta te la venden te la venden por 3 años a 75 dólares la verdad es que está cara está muy cara entonces tú tienes que evaluar si el dividendo que vas a recibir es muy poquito no te va a convenir pero si estás recibiendo dividendos altos a lo mejor vale la pena pagarlo ahora si tú dices oye es que yo no la quiero pagar se me hace muy caro hay brokers que la ofrecen gratis y aquí les voy a dar un truco hay uno que se llama Bursanet que si tú les pides el formato ellos te lo van a dar gratis tú puedes usar ese formato y llevártelo al broker que quieras gratis y es válido por 3 años entonces una sugerencia y no digan que yo les dije abran cuenta en Bursanet saquen el W8BN y si no les gusta ese broker váyanse al que quieran por cierto también pueden transferir las acciones entre brokers sin problema sin costo más contactan al nuevo broker entonces ahí tienen un truco para que no les retengan el 30% lo puedan sacar gratis en Bursanet si no mal recuerdo son 10 mil pesos del Minio para abrir la cuenta ese es alto pero imagínense que lo van a hacer para sacar el W8BN si les gusta ahí se pueden quedar y si no se van al broker es su preferencia excelente nos llevamos tips trucos y de todo es muy importante conocer estos escudos fiscales porque pues de cierta forma lo que buscamos todos son rendimientos y de mejor manera de aprovecharlos Javier ¿tienes alguna otra pregunta? gracias Nayeli y pues antes de continuar con la siguiente pregunta ahora sí que creo que toda la audiencia todos los que estamos aquí te agradecemos ¿no? pues por los consejos que nos estás dando ya que pues vienen ahora sí que de uno grande bueno soy uno como ustedes no soy uno grande con relación a ahora sí que alguna normativa alguna ley mexicana ¿hay algo que obligue a las empresas a decir no le tienes que pagar el dividendo a los inversionistas por ejemplo que ya sabes que te van a pagar el dividendo supongamos ¿no? un ejemplo muy random que sabes que te lo van a pagar el día de mañana pero el día de hoy la empresa llega y dice no no te vamos a pagar ese dividendo ¿hay alguna normativa que te proteja ante ese supuesto? bueno esa es una muy buena pregunta mira conozco por ejemplo el caso de las fibras que en sí no es un dividendo lo que te pagan es una utilidad pero el concepto es el mismo entonces las fibras por ley están obligadas a pagar el 95% de sus utilidades de vuelta a los tenedores o sea los inversionistas ahí sí por ley están obligadas una empresa una acción hasta donde yo sé no y puede hasta haber fraude de eso o sea que digan no vamos a pagar tanto dividendo capaz que hasta se desaparecen yo no conozco una ley que te proteja y diga sabes que si ya dijeron que iban a pagar el dividendo lo tienen que pagar pero tampoco te puede decir una empresa que haya dicho eso y luego desapareció es que realmente yo creo que no les conviene no les conviene hacer eso porque serían afectadas en el precio de la acción y lo que pagan en dividendo no va a ser nada comparado a lo que perderían si la capitalización bursátil baja entonces les diría no se asusten usualmente el dividendo es una parte pequeñita de lo que vale la acción entonces no creo que va a llegar un fraude por ahí por otro lado tampoco hay una garantía que sí te lo van a pagar pero históricamente lo hacen o sea históricamente lo pagan no conozco un caso donde no haya sido así entonces no se asusten tampoco no creo que le va a pasar eso ok perfecto bueno igual te quiero comentar que dentro de la audiencia que tenemos igual tenemos por ejemplo jóvenes de distintas universidades o jóvenes que aún están por empezar a introducirse a este del mercado de las inversiones el mercado bursátil qué consejo podrías darles a ellos en torno a los dividendos miren yo lo primero que les diría es si quieren empezar a invertir comiencen con un portafolio virtual con una cuenta con muy poquito dinero entonces yo usaría un broker que se llama Cuspid porque con 100 pesos puedes abrir la cuenta si no le quieres meter los 100 pesos puedes abrir la cuenta gratis y usar su simulador para que empieces a comprar acciones en cuanto a los dividendos yo les diría yo siento que el camino no va por ahí les diría no se claven tanto con el dividendo conozcan no es importante lo que les mencionaba ahorita pero realmente yo les diría enfóquense en una acción que va a crecer porque así su valor va a aumentar o sea el dividendo no te va a dar mucha ganancia la realidad es que no te va a dar mucha ganancia vamos a hacer un cálculo para que se den una idea imagínense que invierten esos 100 pesos en una acción que va a pagar como les decía un promedio de 3% de dividendo bastante razonable entonces al año así te van a dar de tus 100 pesos 3 pesos en dividendo pero luego si era una acción de Estados Unidos te retienen el 30% de los 3 pesos nada más te quedaron 2.1 pero luego llega a México y te retienen otro 10% entonces de ese 2.1 te quitan otros .2 te queda 1.9 entonces pues ya no te quedó nada de 100 pesos 1.9 es bien poquito y fíjate por tanto esfuerzo que le dedicaste para escoger una acción no es ni la tasa de 7 en 7 tú lo metes el dinero ahí te va a dar 4% 5% al año va bajando va cambiando pero es mucho más entonces fíjate como realmente el dividendo no tiene mucho impacto pero imagínate que tú esos 100 pesos los inviertes en una acción que se duplica tu valor aumenta de 100 a 200 en un año que les puedo dar muchos ejemplos vean la acción de Tesla como ya se multiplicó 4 o 5 veces de aquí de marzo ahorita yo cuando invertí ahorita ya se ha multiplicado 3 o 4 veces entonces realmente si hay muchas empresas así la acción de Fiverr la compré no sé como un 60% más barata y ahorita es lo que llevo de ganancia en meses también entonces fíjense ahí como sigue una verdadera ganancia o sea de 100 pesos ganarías otro 100 ganarías 60 ahí es donde verdaderamente yo creo que está el dinero con los dividendos como les digo ya es raro encontrar algo que te dé más del 6-7% entonces yo les diría busquen empresas que van a crecer que tienen buen potencial que están en un buen sector y si aparte les dan un dividendo pues qué bueno pero que no sea el dividendo el factor decisivo a la hora de hacer sus inversiones a menos que ya se vayan a jubilar a lo mejor si ya tienen un portafolio grande ya se van a jubilar y ven un mercado bajista bueno pues a lo mejor viven del dividendo pero yo creo que si ese no es el caso y lo que como tú me dices son jóvenes los dineros se enfoquen tanto en eso será mi consejo no muchísimas gracias sí y es que lo comento porque igual parte de la audiencia pues son personas son jóvenes universitarios que aún tienen la intriga o tienen ese interés de empezar a invertir y bueno pues ahí lo tienen inversionistas déjenme su opinión en los comentarios qué les parece lo que les compartí sobre los dividendos siguen creyendo que son buena opción para invertir les gustan los consejos creen que hay algo que no concuerda están o no de acuerdo todo déjenmelo en los comentarios recuerden que entre todos nos complementamos si les gustó el video denle me gusta suscríbanse al canal y activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subo un nuevo video todos los lunes y viernes acuérdense que ya lancé el podcast en conjunto con Manolo del Lago de los Business se llama campeones financieros el podcast para que vayan y lo vean está en Spotify en Apple Podcast Google Podcast hasta el mismo YouTube sale como campeones financieros en todos lados pueden encontrar todos los enlaces en omareducacionfinanciera.com diagonal podcast acuérdense que también ahí está el blog con más de 100 artículos de finanzas personales inversiones tenemos el grupo de Facebook con ya más de 25 mil personas omareducacionfinanciera.com diagonal Facebook para el grupo entonces pronto les tengo más sorpresas así que no se lo no se lo pierdan inversiones estén al pendiente ya les voy a ir contando hasta la próxima